Yo me pregunto, ¿por qué la gente dice frutos rojos o pez vela y no huevo de pollo o bistec de mamífero? ¡Vamos, señor papá! Cuando dijimos que viniera después de la escuela, no hablábamos después de graduarnos. ¡Súbanme al caballo! ¿Qué? ¿No hay tiempo para explicar? Adivinaré, lo viste, lo quisiste y trataste de culpar a los niños por esto. Dime cómo se llama. ¿Underplug? Está bien, ya conseguí un comprador que te lo quitará de las manos. Espera, ¿cómo tienes comprador para un caballo que papá apenas compró? Ay, Anaís, ¿crees que no esperaba que tu padre comprara un caballo en nuestro matrimonio? El problema es que no lo puede comprar antes del primero de mes. ¿Poco nos falta para comernos a Wunderplug? Acepto sugerencias de cómo podemos sobrevivir hasta entonces. Supongo que tendrán que tomar el dinero que habían ahorrado para mi universidad. No sé qué es más gracioso. El hecho que creas que tienes un fondo escolar o que irás a la universidad. ¿Y entonces ustedes piensen una solución? Dije que nunca volvería a esa vida, que eso había quedado en el pasado. Tristemente llegó la hora de llamar a... Don Luciano. ¿Pizzas, Don Luciano? Richard, no. Esas pizzas podrían tener tantas calorías para mantenernos vivos dos semanas, pero ya te han quitado demasiados años de vida. Ricardo, ¿eres tú? No. Vuelve con nosotros, Ricardo. Somos tu verdadera familia. No. 10% de descuento. Solo por ser tú. ¡Me lamento, Don Luciano! ¿Sabes qué es lo triste de una traición? Que nunca viene de un enemigo. ¡Ah! 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 ¡Ah!